Andrea y el equipo de la Comisión de Gobierno Yo paré que si me explica un poquito hacemos un sondeo de las personas que si se pueden quedar con nosotros ¿vale? ¿Levantamos las manos? Nos agachamos, que no se ve toda la gente que se oye Levantar las manos a la Comisión de Gobierno que se puede quedar con nosotros Esta es la gente ha levantado la paz y en principio se hace para conseguir resolver unos casos en una negociación colectiva y en base a estos objetivos es a los que se tienen que decidir si nos quedamos o no no en base a si hay una gente que nos puede quedar o no sino que lo que queremos Estamos debatiendo aquí, dejándonos la chamba sobre igualmente si tenemos que quedarnos o no y quizás solo se pueden quedar 50 personas y no es viable hacer una ocupación de un banco con 50 personas no queremos más pulsas, no queremos que nos aparecen más Bueno, lo que... Ahí tiene el rapote, ahí tiene el rapote Hay que levantar manos los que digan que sí Hay que levantar manos los que digan que sí Levantar manos Hay que agachar su cuenta Tendríamos que sentarnos todas a verlos